¿Querías Caribe? ¡Toma! Todo el mundo a la pista y a bailar el Super Caribe 3 ¡Toma! ¡Toma! Y se requiere, menea, menea ¡Y venera el Comadre! Y se levanta, levanta, levanta ¡Toma, mi compadre! Y se requiere, menea, menea ¡Y venera el Comadre! Y se levanta, levanta, levanta ¡Toma, mi compadre! ¡Rinco, eh! ¡Mayonesa! Y se levanta como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza ¡Mayonesa! Y se levanta como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo ¡Si no te viva! ¡Si no te viva! ¡Si me interesa! Y haciendo palmas arriba y arriba Hace el coro que arranca que dice, que dice Llegando está el carnaval Quebradeño, bicho lindá Llegando está el carnaval Quebradeño, bicho lindá Fiesta de la quebrada Huma guanqueña para bailar El que charanco y popo Carnavalito para bailar Bailar, bailar, bailar Bailar, bailar Quebradeño, huma guanqueñito Quebradeño, huma guanqueñito Fiesta de la quebrada Huma guanqueña para bailar Bailar, bailar, bailar ¡Bailar, bailar, 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 bailar Conmigo! Decirle que estás sufro por nuestro amor A con quitar este caso Que esos amigos ya no voy a vengarme por su traición El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó Y la fiesta comenzó, comenzó, comenzó El verano ya está aquí para hacerte feliz Llega lo de colores, de sueños y amor El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó Y la fiesta comenzó, comenzó, comenzó El verano ya está aquí para hacerte feliz Llega lo de colores, de sueños y amor Todo el mundo a la pista y a bailar el supercar y de tres Yo quiero bailar toda la noche Baila, baila, bailando más, baila, baila Yo quiero bailar toda la noche Baila, baila, bailando más, baila, baila, bailando más Cuando llega el calor, los chicos se enamoran Es la brisa y el sol, acércate de mi deseo Te confesaré Yo quiero bailar toda la noche Baila, baila, bailando más, baila, baila Yo quiero bailar toda la noche Baila, baila, bailando más, baila, baila, bailando más Mueva Mueve la colita, mamita rica A donde le gustan las mujeres Ahí, ahí Y como es que le hacen los hombres Así, así A donde le gustan las mujeres Ahí, ahí Y como es que le hacen los hombres Así, así Super Caribe 3